Yo considero que es una apertura muy importante para nosotras como educadoras y para las chicas que están estudiando. Yo he estado en el lugar de ellas y antes no había tanta apertura para que nosotros tuviéramos oportunidades de incluirnos e incluir a los chicos en estas prácticas. Entonces me parece que esto es muy excelente y que nosotras participemos en estos debates, en estas cosas que se hacen. Yo nunca me imaginé que era tan grande el panorama de lo que se está haciendo desde la universidad y es muy valorable para mí. Porque yo he sido integrante de la universidad también. ¿Y cuáles han sido las actividades que realizaron? Bueno, las actividades que se realizaron por parte de las chicas de la carrera de nivel inicial fueron especialmente la del juego que es tan importante para el niño en edad de prejardín, de jardín maternal. Y son por sobre todo el arte que les gusta mucho a los chicos. Tanto el arte como la música les gustan mucho. Así que tuvieron, para mí fue una experiencia hermosa. Nosotros trabajamos en la vecinal Alihüem y nuestro proyecto estuvo enfocado fundamentalmente a recuperar la identidad del barrio porque es un barrio en formación y una vecinal en formación y procurar que los niños, los padres y los vecinos en general de la comunidad se acercaran a la vecinal. Bueno, nuestras actividades fueron actividades artísticas y recreativas. consistió en un trabajo de acercamiento a esta vecinal a través de actividades divertidas donde el placer, el juego, por el arte, por la producción, por la comunicación entre nosotros sirviera para establecer vínculos importantes y se fueron sumando chicos y chicas de todas las edades. Terminamos más o menos con 22 chicos. La actividad de cierre consistió en pasar el día acá en la universidad haciéndoles pensar que la universidad es de todos y que es un camino muy importante para que ellos lo tengan como proyecto. Vinieron las nenas y nenes que nos acompañan y las madres y padres y algunos integrantes de la vecinal. También, en cuanto a los estudiantes de la universidad, teníamos tres alumnos y terminamos con 11 estudiantes de distintas carreras. De trabajo social, de ciencia política, de abogacía, de enfermería. Y bueno, éramos 11 en el equipo finalmente. Estoy participando en la práctica de robótica educativa, que es una práctica donde hacemos varias clases así de robótica con placardina en distintos colegios de la ciudad y de la zona. La evaluación es buena, la respuesta también de los chicos es muy buena porque en sí, trabajar con todas estas cuestiones de la tecnología y de la programación a los chicos les llama mucho la atención, así que, bueno, se suman, les gusta, les interesan y están ahí. ¿Trabajaron con distintas instituciones educativas? Sí. Las que estuve yo fue en la Gran G. Siquem, en un colegio de Coronel Moldes y después vinieron varios colegios acá de la ciudad para acá, para la uni. Vos, desde tu punto de vista de estudiante, ¿qué importancia tiene realizar este tipo de proyectos de prácticas sociocomunitarias? Me parece que las prácticas están buenas porque, primero, todo lo que vos aprendés en la materia que estás estudiando o en la carrera, lo aplicás a los colegios o a cualquier punto donde sea necesario, ¿no? Sin recibir nada a cambio. Y también te lleva algo a cambio de esos chicos, va a mi casa de esos chicos, descubrís cosas nuevas o ocasiones nuevas como la ser profesor o cuestiones así, así que, bueno, está bueno, está bueno porque aprendés mucho también.